Este show que había en Mérida iba a hacer con la gira Puro Minage, que el lugar estaba prácticamente lleno y no se pudo hacer por las disposiciones de COVID en Mérida, y ahora regresa el próximo 15 de junio con la gira Mimética en la Auditorio de la Isla de Mérida, y sin más los dejo con alguien que para mí trabajar es una de las bendiciones que me dio la vida, la gran Mónica Naranja. Bueno, Mimética Tour la iniciamos el año pasado en el mes de diciembre en Chile, en Santiago. Tuvimos que hacer un parón, porque tenía yo unos compromisos televisivos y no podíamos seguir, y decidimos ya seguir con la segunda parte aquí en el país, en México. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de ese receptor de Mimética? Pues todo lo que ha habido en mi cabeza durante todos estos 30 años. Vamos a hacer un recorrido precioso por los hits más importantes, y también vamos a rescatar uno de los temas de este nuevo álbum, que sin duda es uno de los trabajos más personales que nunca he tenido. Me preguntabas por el tema de burro, rey, carpetas, sí, sí, eso siempre. O sea, desde hace ya unos años nos hemos acostumbrado a seguir y a inmortalizar esos momentos de gira, porque sí que es verdad que para los fans es importante tener esos recuerdos como colección. Sí, lo vamos a hacer. Sí, gracias. Miguel es una de las mejores personas que conozco yo en la vida. Le voy a contar una cosa que nunca he contado públicamente. A Miguel fue el primer cantante, primer genio musical que yo conocí en mi vida. Yo a Miguel lo conozco desde que tenía 15 años. Cuando yo inicié mi carrera, o sea, siempre ha estado muy presente en mi vida. Hacía muchos años que no nos veíamos, porque bueno, pues al final él ha estado trasladándose de un lado a otro. Al final se atingó aquí, en este país maravilloso, donde él está, yo creo que está viviendo los años más que no desde su vida. Y él se encuentra muy bien, muy realizado, muy feliz. Y cuando estuvimos trabajando juntos estos últimos meses, yo era algo que le bebía. Porque Miguel ha sido siempre una persona muy especial. Una persona noble, una persona generosa, una persona que ama de verdad a los demás, que es gran amante de sus amigos y gran protector de sus amigos. Entonces, yo quería darle también una parte de mí como agradecimiento a tanto. Y qué mejor manera de hacerlo cantando, ¿no? O sea, a ti. Gracias. Alex. Y mira, Meses antes de la pandemia yo le decía a mi representante, Dios mío, necesito parar un poco, porque no, si no tengo paz interna, no tengo paz alrededor, no voy a poder crear un disco. No soy una artista que dependa de los catálogos editoriales, de las compañías, de sobras. Yo creo que muchos sabéis que yo me lo guiso y yo me lo como. Compongo, produzco y actualmente, o sea, edito los trabajos de forma independiente. Entonces, yo necesitaba parar para poder pensar en qué hacer. Vino la pandemia, nos encerraron a todos. Y está ceo decirlo, pero a mí me vino bien. Entonces, compuse uno de los discos, pues probablemente más personales de mi vida, porque pude adentrarme mucho, pude tener la paz para poder sacar todas aquellas cosas que me injetaban, que me hacían feliz, que me habían rescatado en algún momento oscuro de mi vida, y pude plasmarlo, pues, en un disco como este, que tiene que ver mucho con lo que hay dentro de mí. Está muy bien. Isabel está tranquila, está en su casa, ha tenido una gira preciosa y aparte súper mega exitosa por los Estados Unidos y preparándose para más cosas. Afortunadamente tiene una salud de hierro y va, pues, a seguir haciendo historia, como las grandes. A mí lo que me gusta al final es que los mensajes caigan en un centro, que no vayamos de un extremo al otro. Yo creo que al final el mensaje que nosotros dábamos en su momento con Palabra de Mujer era un mensaje muy equilibrado. Nadie quería ser más que nadie, no había un sexo que quisiera ser más que nadie. Yo creo que al final mi mensaje siempre ha sido un mensaje muy, muy, muy equilibrado, nada radical. Yo creo que al final cuando andamos con caminos radicales es cuando los caminos dejan de ser sanos. Y dijo, es que a mí me ha tocado la etapa más aburrida de Mónica Naranjo. A mí ese comentario me llegó al alma. Bueno, era un momento en el que yo necesitaba un cambio drástico, porque, bueno, llevaba muchísimos años con una pelena, y la pelena no da para más. Es que no da para más cambio. Entonces, de sobra sabéis que siempre soy una mujer muy inquieta en cuanto a la imagen, ¿no? Y creo que era el momento de poder hacer un cambio así de drástico. Y te digo una cosa, ¿eh? Lo tendría que haber hecho antes. Me casé conmigo misma. Entonces, imagínate lo feliz que soy. Quiero comer sandía, como sandía. Quiero ir al cine, voy al cine. Quiero sexo conmigo misma. O sea, fíjate lo feliz que soy. Por favor, chicos, casense primero con ustedes mismos, conozcanse. Y después, cuando se hayan conocido, entonces decidan unirse con otra persona. Si eso lo hubiera sabido yo hace 20 años, seguramente que no tendría dos divorcios a mis espaldas. Lo que más le llena en el mundo es que lo amen. Es que lo quieran. No buscan nunca amenazas. No es una persona ególatra. A Miguel le gusta que la vida y que las personas y los amigos y la familia lo queramos mucho, lo queramos bien. Él es mucho más feliz compartiendo una comida, compartiendo una charla sobre cultura o sobre cómo es la vida. O sea, que háganme un homenaje musical porque es que de verdad que a Miguel le da igual. ¿Te refieres al terreno urbano? No, me refiero al terreno de un urbano con el regional que ahora se les llama corridos tumbados. Hombre, a ver, yo todo lo que sea, investigar en la música y seguir aprendiendo, yo siempre estoy abierta. Siempre. Siempre. Miguel está estupendo. Miguel está ahora mismo, no sé si visteis que ya empezó a cantar. Y está cantando divinamente. O sea, yo aprovecharía esta hora de prensa para, por favor, decir que ni está enfermo, ni está depresivo, está súper feliz. Y vamos, y deseando subirse en el escenario. El sueño profesional que tengo es seguir trabajando en paz. La persona que siempre está conmigo incondicionalmente. Yo, y cuando ya acaba el maquillador, se van todos. Actúo, en alguno de los casos, si hay alguna persona cercana, la saludo antes de irme. Pero ya me meto en la tina a dormir y a bajar esa adrenalina. Es que es curioso, pero a lo largo de los años, hay muchísimas personas que han tenido una imagen de mí como el que yo vivía, por el tipo de música también que hacía, que era una persona muy nocturna, y todo lo contrario. Entonces, más bien... A ver, reality, yo, concursando en reality. No, 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 no. Presentándolo, como puede... Ah, no, estás hablando de un talent show. Ah, de un talent show, sí. Vale, vale. No, sí, claro. O sea, a mí me gustan. Sí, sí, me gustan mucho. Hay presión.